Tras el paso del huracán María, la comunidad de Río Piedras en San Juan, capital de Puerto Rico, decidió empezar a actuar por sí misma, sin la esperanza de recibir ayuda del gobierno en un futuro cercano. En Río Piedras se encuentra la Universidad de Puerto Rico, cuyos estudiantes llevaron a cabo una huelga la pasada primavera. Este es José Bellaflores, uno de los estudiantes que participaron en la huelga y que ha estado liderando los trabajos comunitarios en Río Piedras desde que la isla fuera golpeada por el huracán María. Estaba con un amigo en nuestro apartamento y entendimos que esto era una gran catástrofe, que teníamos que hacer algo para ayudar a nuestros vecinos, para ayudar a nuestra comunidad y a nuestro país. Entonces salimos y empezamos a recoger todos los árboles, los escombros que estaban en la calle. Una vez empezamos a trabajar, la gente del barrio que pasaba y nos veía empezó a unirse a nosotros, a trabajar con nosotros. Y de ahí en adelante empezamos a organizarnos, nos empezamos a reunir en esta iglesia, la iglesia bautista del barrio. Y empezamos a crear un plan. Así es como nos hemos organizado. Acá es donde nos reunimos y estas son las diferentes estrategias que estamos usando para cubrir nuestras necesidades. Mi nombre es Ferdinand González, soy artista plástico. Lo que pasa es que ya tenemos ciertas situaciones que se han dado antes, que hemos esperado que el gobierno central nos venga a ayudar y ha sido de en vano, nos hemos esperado y esperado, pues ahora no esperamos. Lo que hicimos fue que nos unimos la comunidad completa, sabemos lo que necesitamos, sabemos las necesidades que tiene uno. Entonces, pues, nos dividimos en cinco comités. Está el comité de seguridad, el comité de alimentos, el comité de embellecimiento, ¿me entiendes? Para levantar a Río Piedras entre todos juntos, porque estamos viendo que tiene que ser un esfuerzo de adentro hacia afuera, que no podemos esperar que venga gente de afuera hacia acá, pues por la premura también, ¿verdad? Nos han dejado una semana sin nada, jefe, ¿me entiendes? No hay suministros, no hay nada. Pues nosotros mismos tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, ¿verdad? ¿Me entiendes? Y eso es lo que usted ve. Parte del trabajo destinado a ayudar a la comunidad de Río Piedras ha sido proveer de comida a aquellos que lo necesitan. En la primera Iglesia Baptista de Río Piedras, varias organizaciones cocinan la comida a diario para después distribuirla en una plaza cercana. Mi nombre es Marian Morales. ¿Cómo te digo? Aquí hay personas de diferentes creencias, de diferentes culturas y todos estamos unidos en un bien común, que es el de ayudar, de llevar esa primera mano de ayuda al que esté necesitado. Hoy se hizo sopa de lentejas y se hizo arroz con habichuelas, se hizo un arroz integral también, se dio de fruta, se dieron melón y piña y nectarines también. Mi nombre es Fabio Cortés. Bueno, nos hemos unido con estudiantes universitarios, las iglesias que nos han ayudado. Le dicen, nos estáis comida, nosotros limpiamos, recogemos la basura. O sea, tratamos de levantar el Río Piedras en la manera que podemos, tú sabes. Porque el gobierno, le digo, nadie se ha venido aquí. Río Piedras existe. Y que no nos abandonen. Y puede que nos ayuden, porque no estamos pidiendo nada para nosotros, sino para levantar el Río Piedras, tú sabes. Y en la manera que nos puedan ayudar, pues, que aparezcan, que nos den apoyo. Porque no tanto es lo material, es apoyo emocional. Los residentes de Río Piedras esperan que la ayuda del gobierno llegue tarde o temprano. Sin embargo, José Bellaflores expresa su preocupación sobre el modo en que esta ayuda vaya a ser distribuida por las agencias gubernamentales y las ONGs dirigidas por personas de fuera de Puerto Rico. Lo ideal sería que vengan y nos escuchen, para que entiendan lo que de verdad está pasando. Yo creo que eso es lo más importante, que escuchen. No se trata de imponer sus propias estrategias, sus propios protocolos. No se trata de que simplemente empiecen a trabajar en cosas que nosotros ya hemos empezado. Estamos muy organizados. No necesitamos que alguien venga a decirnos lo que tenemos que hacer, porque ya nosotros sabemos lo que necesitamos. Conocemos bien nuestro barrio, conocemos bien nuestras necesidades, sabemos cómo suplirlas, pero obviamente no tenemos los recursos necesarios.